ok este es el vídeo número 837 del curso de python seguimos adelante ejecutaré nuevamente la aplicación esto es lo que obtenemos listo desde el menú productos podemos mostrar esta ventana emergente que está encima de la ventana anterior ahí podemos ingresar el código el nombre el precio y la cantidad ok entonces la idea ahora es leer el código el nombre el precio y la cantidad y este check box al final presionamos en el botón crear listón vale entonces regresemos aquí al código y nos ubicamos en esta sección es lo único que hace actualmente la página cuando presionamos sobre el botón de crear producto se pasan los valores que tienen los diferentes campos ejecutaré una vez más escribimos aquí el producto mil dos crear y aparece ahí cambiamos esto por mil tres quiero verificar que si se actualice efectivamente detengamos la ejecución entonces ya tendríamos cada uno de esos valores y realizaremos validar que los campos no estén vacíos entonces de esta manera en caso tal mostramos un error o un warning show show warning mensaje todos los campos son obligatorios ok nosotros tenemos el archivo main del proyecto anterior sé que mucho del código que escribimos ahí gran parte quiero decir nos sirve para este caso en donde está la ventana principal o gestor inventario es esta entonces esta es la ventana punto p y aunque este es el código de la interfaz este es el main que necesitamos cargar inventario ta 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 tan entonces por aquí debe estar el de registrar es esta función y aquí se crea un objeto de producto crear de esa clase es muy parecida a la clase que nosotros tenemos tenemos aquí debería inclusive tener ese nombre para digamos conciliar para que sea homogéneo producto crear frame si le agregaré ese ese sufijo tan 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 listo listo que el valor que se digita en número que se digita en el campo código sea un número entonces aquí realizamos la verificación validar que el código sea numérico tan código listo listo el código debe ser numérico y otra verificación es que a ver que el precio sea numérico también listo bien debe que el código no esté repetido claro claro que esa verificación registrar producto esa verificación no la tenemos aquí como le podríamos hacer por ahora que permita crear luego podemos aumentar esa capacidad que el número sea positivo el código el código debe ser positivo si es menor o igual a cero mostramos ese mensaje igualmente con el precio ya está tendríamos entonces el precio la cantidad que sería para la cantidad debe ser numérico listo cantidad ya está verificamos que se pueda convertir al número si es negativo o igual a cero entonces y básicamente hay ok entonces básicamente ahí tendríamos listos los datos para crear el producto entonces vamos a decir aquí producto me sirve esto cierto cierto queda y después decimos ser punto inventario registrar básicamente esto es lo mismo ahí el producto se ha creado satisfactoriamente mostrar mensaje de éxito utilizaremos los mismos mensajes para que sea homogéneo tan ok y luego deja limpiamos los campos limpiar los campos del formulario tan 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 y que la variable esta variable existe no esta de código entry mmm boolean bar así si existen aquí esta cantidad entry pero para cantidad no tenemos variable mmm este campo entry este es el campo en sí el label a ver variable variable a ver tan no no esto no es yo necesito que el código var var es esto y aquí le indicamos self de manera similar a vale aquí tendríamos que decirle al campo que el text variable sería código var y para el nombre algo similar entonces nombre var esto y le asignamos ese contenido al text variable falta la del precio precio bar ahí está text variable la cantidad también cantidad eh bar es básicamente repetir ahí esto el disponible ya tiene un boolean bar variable ok entonces a la hora de crear producto nos podemos deshacer de esto y deshabilitar bueno esto lo podríamos quitar solamente dejar de esta manera y aquí leer los valores observemos ahí detecta cuál es la variable a utilizar esto está genial precio en cantidad eh disponible ya está tenemos que verificar qué pasa con esto ejecutaré nuevamente la aplicación hay un error invalid syntax aquí en la línea 83 porque esta es la del botón seguramente se borró este paréntesis de cierre listo si le decimos crear eh dice nombre hay un error en la línea 100 que pasa dice nombre bar producto y dejar no attribute nombre bar a ver quiero verificar esto ah vale falta colocarle self aquí también y aquí también una vez más ejecutamos ok ok qué pasó con la otra ventana a ver algo pasó a ver otra vez se produjo un error dice nombre bar is not defined listo ya tenemos idea aquí aquí le tenemos que colocar self igualmente aquí aquí donde más registrar aparece el formulario si le damos crear todos los campos son obligatorios entonces dejemos aquí eh abc todos los campos son obligatorios tan 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 porque me muestra esto a ver bueno ahí el error es por esto y previamente está verificando haré un commit tan un commit que diga validación 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 de datos aquí eh que código eh a ver que código siempre habrá bueno como sería aquí porque si es cero eh pone problema devuelve un entero todos los campos son obligatorios cambiemos el mensaje es más práctico eh que diga aquí o deben ser mayores eh después aquí en una frase distinta que diga los números los valores números numéricos deben ser mayores a cero esto puede ser práctico entonces bueno el problema del inventario eh este es esta ventana mdi mmm el problema que habíamos visto antes eh cerré la otra ventana este main que se sostenga ahí vale a la ventana producto crear le llega al inventario entonces eh aquí le pasamos también el inventario y creamos bueno el parámetro inventario puede ir ahí le quitamos no nos da error porque los los parámetros que tienen valor por defecto deben ir al final en el encabezado en la parametrización de una función eh creemos la variable de instancia inventario y le agregamos lo que trae esto se iría aquí ok así de práctico entonces que debemos hacer ahora necesitamos que en la ventana principal haré un commit que diga aquí eh vale eh que diga inclusión de variable de instancia para inventario en la ventana de registro de producto para que estos cambios vayan quedando en el repositorio remoto listo voy a colapsar esto nos concentramos aquí en ventana principal esto también lo podemos colapsar igualmente esto ya está aquí hay dos a ver cuál sería el que main loop root yo creo que nos podemos deshacer de esto porque este main era para lo que había antes entonces escribamos remoción de código no necesario no útil listo nos concentramos entonces aquí en ventana principal esta ventana debe recibir el objeto inventario revisemos acá y al final bueno esta es la instanciación crea gestor inventario aplicación el inicializa la interfaz y carga el inventario los valores quedan de el objeto inventario quedan esta variable entonces básicamente podemos hacer lo mismo aquí se carga la interfaz bueno aunque esto para entrar y esto lo vamos a colocar dentro de un método independiente que se llame inicializar guy listo y le agregamos intentación esa función la llamamos de aquí no sea el punto inicializar guy un cómic reorganización del código de de inicialización de la ventana principal ok y hacemos básicamente esto la de carga de inventario que no existe todavía colapsamos esta sección esta de registrar producto también y aquí creamos una función que se llame cargar inventario entonces preguntamos a ver colapsamos esto cargar inventario preguntamos si el archivo picol existe entonces básicamente podemos llevar esto no existe el o ex entonces vamos a importar lo ya está es para preguntar si el archivo existe si existe aquí le vamos a pedir a copilot usar un diálogo de confirmada de confirmación para preguntar si se desea cargar el inventario listo listo si la respuesta es afirmativa creamos el objeto a ver tan 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 igual el objeto se crea e independiente a ver independiente de si se acepta o no la carga desde el archivo si es afirmativa entonces utilizamos este código el módulo picol no está actualmente importado entonces import picol con eso se remueven esos errores entonces los productos la clase inventario tiene productos y tiene ventas hay que tener en cuenta eso por eso aquí desde el archivo que se lee cargamos productos y ventas debemos recordar que picol es un módulo que permite cargar información serializada en un formato binario propio de python dejaremos hasta aquí avanzaré con un commit que diga preguntamos si queremos cargar el como le decimos aquí si queremos cargar el archivo de inventario entonces podemos ejecutar nuevamente y cuando se carga la interfaz nos aparece este diálogo respondemos que no y sigue normal la ejecución nuevamente aparece la ventana aparece el diálogo le respondemos que si hay un error será que el archivo a ver inventario estamos aquí la carpeta inventario no existe a ver cómo es esto si la respuesta aquí en parte 17 en parte 18 en el main si la respuesta es afirmativa él va a leer el archivo picol se va a ir a la carpeta inventario se va a ir a la carpeta inventario inventario tiene que leer este archivo el error se está generando en la línea 58 que pasará ahí entonces dejaré hasta aquí y ya continuaremos en el siguiente video hasta la próxima vamos a ver